¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Migas, papá! ¡Yo soy acá en el loto, ab prophets! Dale un álculo, dale y no hay que decirlo! El equipo municipal de la antigüenza Vamos, chicos, Nina, claro que sí, ya se ha atado. ¡Toda la vida! Chocotras entran por al lado. ¡Bonáticos! ¡Alumino! ¡Dentro puño! ¡Vamos! ¡Avisión es igual militar! ¡Avurrues! ¡Pedaltero y mojito! ¡Avurrues! ¡Por el lunes que nos indígena! ¡Avurrues! ¡Como pulir! ¡Avurrues! ¡Toma pulir! ¡Avurrues! ¡¿Toma pulir! ¡Avurrues! ¡Vamos, Nina Botas! ¡Romarto Antetada, imagino! ¡Vamos, Nina Botas! Gracias, gracias amigos Estamos llegando a la plaza principal De Chuclococha Tiene lo que se está informando Desde el hermoso tío de Chuclococha Así es mamá, así es Vamos chingados, vamos, vamos Vamos papá, vamos Vamos papá, vamos, seguimos Adelante 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 ¡Gracias! 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 Padre e hijo, una vota, presente en este hermoso Grandin Chonte ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias a... ...primeramente agradecerle a... ...a... ...a los pueblos... ...primeramente agradecerle... ...a mi... ...padre y familia... ...de la institución educativa Jorge Chávez... ...es también... ...agredecerle... ...a la población... ...a nuestro pueblo... ...de la comunidad Jorge Chávez... ...de Chico Lococha... ...Chico Lococha... ...por haber trasladado... ...esta vida... ...agredezco a... ...a nuestros vecinos... ...por haber contribuido... ...es que diga... ...por haber atraído... ...que me diga... ...gracias a ustedes... ...gracias al vecino... ...gracias a ellos... ...membros del... ...ambo del proceso educativo Jorge Chávez... ...presidente de... ...el proceso educativo Jorge Chávez... ...gracias... ...que también va por vos... ...agredito a ustedes... ...gracias a ustedes... ...gracias... ...gracias a ustedes... Muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... Gracias, gracias chicos, ya vamos a ayer, vamos a ubicarnos pues, al fronte, de Centro por Zorobucha. Gracias, Alfredo Olarte, gracias, gracias, Manuel Pajor y León, gracias, gracias a ustedes, chicos, Andrés Luna, Lleuca, gracias, Alfredo Olarte. Bueno chicos, así estamos nosotros acá, en la plaza principal de Zorobucha. Bueno chicos, compartan, 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 dejen un likecito, estamos acá, gracias a los autoridades, de parte de nuestro alcalde de Zorobucha. Vamos, poder retangoso, delantero mayor. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo